Bueno, y el tema Samuel García, que ya lo teníamos un poco abandonado, no lo habíamos tocado, pero ha pasado mucho entre el juicio y ahora el movimiento borracho que lo bautizó Rubén Moreira con justa razón, porque el film pasado en el juego de Pumas Tigres, ¿no? Se grabaron en una borrachera, pero aquí lo delicado es que se lanza en contra alguien, que en este caso fue Malofago de Beltrones, y el INE también. Entonces, es así como una desfachatez de aquí ya no me importa nada, me lanzo. Ahorita andamos en lo del video. Me voy a lo del juicio. Lo del juicio fue hace un año ya, el 31 de agosto del año pasado. Con la controversia. Con la controversia. Nos vamos a ir con Perla, porque ahorita fuera del aire estábamos, que si la fecha, que si no la fecha. A ver, estamos en medio de juicio político, de ingobernabilidad de Nuevo León, de tanta cosa, y todavía los que supuestamente gobiernan el estado de Nuevo León siguen dando de qué hablar con, que si es Adredo o no, no importa. ¿Qué ejemplo le están dando a los jóvenes que supuestamente ustedes quieren que voten por ustedes? Este es el ejemplo que quieren. Abro aquí. Acabamos de ver ahorita el otro tema con el presidente. Siento que es como las cosas que nunca habían pasado, que están pasando a nivel federal con el presidente. Pero no hay que olvidarnos aquí a nivel estatal lo grave y todo lo que ha pasado en estos dos años y cachito que tiene Samuel García como gobernador. Como bien lo dices, hace un año se presentó una controversia a la Suprema Corte entre, ya no sé, ya perdí el número, de cuántas controversias hemos tenido que presentar por todas las cuestiones que no ha hecho el gobernador. ¿Cómo qué? Por ejemplo, el gobernador tiene por obligación y está en la ley de presentar máximo el 20 de noviembre ante el Congreso del Estado. El Congreso lo aprueba, el presupuesto completo, la ley de egresos y la ley de ingresos. El año pasado no lo presenta, no lo presenta y se presenta una controversia. ¿Por qué? Porque, pues obviamente, como les digo, está en la ley el que lo tenga que presentar. Ahora, ese es el juicio político por el que está ahorita en la Corte. En teoría, el 14 de febrero, la Corte da el fallo. Esperemos que así sea, porque de repente que se pasa y que se quita de la lista. Vimos que esta semana estuvo el gobernador ahí con los ministros, lo cual hace un día sí y el otro también. Me consta, porque nos lo han dicho y lo hemos visto, que va constantemente a la Corte a hablar directamente con los ministros para cabildear este tipo de temas. Yo no sé qué pasó, porque lo vemos estos dos días últimamente en sus mañaneras de aquí, ¿verdad?, que él hace, que está desatado, está enojado. Despotricando. Despotricando tremendamente. Cosas que un gobernador no debe de hacer para mi gusto. Pero bueno, vamos a esperar este 14 de febrero. Son temas muy importantes. Un juicio político que nunca habíamos visto aquí de este tipo. Y por este tipo. A ver, había pasado más de 200 años que un gobernador no presentaba un presupuesto. Y este año lo volvió a hacer. Es más, presentó la ley de ingresos. Le dice al Congreso que él no va a presentar la ley de ingresos hasta que nosotros aprobemos la ley de ingresos. ¿Cómo vamos a aprobar un presupuesto incompleto? Hay un excedente de 16 mil millones de pesos que no sabemos. Es anticonstitucional. Totalmente. Es anticonstitucional. Entonces, pues estamos en ese proceso de esperar. Es algo gravísimo. Es algo nunca antes visto en el Estado. Cada día. ¿Qué se escucha ahí entre ustedes? O sea, que estás ahí de todo esto de que hasta el 14 van a definir qué hora. Pues obviamente se escucha que a lo mejor le da el fallo al Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso tiene la injerencia de que ellos, de que nosotros aprobemos el presupuesto cuando esto se presenta. Pero no se presentó en este caso, como lo es este año también. Entonces, han sido irregularidades una tras otra. Es algo gravísimo. Entonces, pues vamos a ver qué pasa en el 14. Por eso digo, a ver, qué ejemplo. O sea, mientras está pasando todo esto, y cada quien puede hacer lo que quiere en su tiempo personal, pero grabarte, irte sin contra el INE, que es un órgano regulador autónomo, igual que el presidente. Y contra el maleofado del trones, es faltar el respeto en México. O sea, es faltar y reírte y no sé qué. Eso es una provocación. No sé si es la parte de la disrupción que dicen que quieren tener el Movimiento Ciudadano, pero esa no es la vía. Esa no es la vía. Incluso hay un niño ahí sentado, desconozco quién es, pero yo como mamá, que un niño esté ahí en medio de la borrachera, que se estén grabando, y que den ese ejemplo, porque tú eres el líder de hoy. Eres el líder de hoy. Y tú estás dando el ejemplo de que los líderes pueden hacer y decir lo que quieran así. Pues no, no sé qué opinan ustedes. ¿Tú, Indira? Pues yo, como diría mi abuelita, se los dije. No quería decir se los dije, pero se los dije. Los mis reyes en la política sí existen, los juniors en la política sí existen. No son líderes más. Los líderes tienen cierta altura, que incluso en las adversidades o las dificultades, en todos los retos, siempre mantenemos una visión. Y yo no pienso que quieran dirigir al país. No quieren dirigir al país. Lo que quieren son las prerrogativas de Movimiento Ciudadano. Lo que quieren es abrir una provocación para llamar la atención, porque se comportan como gente inmadura. Y además, lo que quieren hoy es obviamente concentrar, digamos, los esfuerzos de tener poder, el poder que han perdido, la legitimidad que han perdido, la credibilidad que han perdido como proyecto político. Tan es así que yo, como les digo, van a llegar a una boleta electoral con mi juicio, por ejemplo. Mi juicio que es histórico, que es el primero en protección de derechos políticos electorales de una mujer que está en el tribunal electoral. Y además se están enfrentando a encuestas, yo no creo en las encuestas, sin embargo, pienso que son una radiografía importante, en donde tal parece que ni siquiera van a tener el registro nacional de este año, Movimiento Ciudadano. Y tercero, bueno, de alguna u otra manera, esta perversión y este subirse al ladrillo y este creer que el pueblo es tonto, pues les da, digamos, cierta bravía o bravucón, uno, como se dice, ser bravucón, ser bravucón y ser como muy explícito en supuestamente tener ellos el mandamás en este momento, porque no es que tengan poder, es que tienen un cargo. Entonces, lo que están haciendo no es otra cosa más que hacer una simulación de que tienen esto, cuando en realidad no lo tienen, pero en realidad están perdidos. Van a perder la elección nacional, lo saben. Tienen un pacto con el presidente y se nota. Están en una situación de inmadurez personal que no les alcanza, ni siquiera para tener tantita noción, que gobernar, legislar, administrar un pedazo de país requiere mucha responsabilidad y, ojo, esto nada tiene que ver con una borrachera de estadio que cualquier ciudadano o ciudadana puede tener. Más bien, lo que es, es una falta total de un sentido de responsabilidad, de un sentido de madurez, de un sentido de visión, de altura y, sobre todo, es que los juniors de la política sí existen y los están viendo ahí a la vista de todas las personas, de gente que no tiene, pues, noción de para qué sirve el poder, porque el poder debe de servir para algo. Entonces, pues, yo se los dije, se los vengo diciendo desde hace rato, ¿no? Y van a llegar a una elección, Movimiento Ciudadano, donde desde hoy son los absolutos perdedores. Yo ya lo digo abiertamente, esta elección es de dos sopas. O es el Frente Amplio por México o es Morena y sus aliados. No hay más. Movimiento Ciudadano está perdido y, pues, ya por eso... Es como el que entretiene malamente, ¿verdad? O sea, no el que entretiene. El esquirol de Morena, obviamente, lo sabemos, pero, híjole, cada vez, sí me pregunto, y nos lo preguntábamos fuera del aire, si lo hacen adrede o no, ¿verdad? Y por supuesto. Eso no es para discutir, no nos importa. O sea, simplemente eso, a nivel internacional, digo, cualquiera que lo vea, van a decir que es eso. Ah, desde el destape que vimos, perdón, este, cuando destaparon a Álvarez Maínez, esa informalidad, con la cerveza, todo eso dice mucho. Y esto que acabamos de ver también. Entonces, pues, es una persona que no figura para nada en la cotienda presidencial, que lo vemos, y que desde un principio arrancaste tan mal. Yo lo veo más desaliñado, ustedes no, digo, ya sé que se dejó la barra. Sí, bueno, ya no está la moda. Sí le veo el semblante como más, este, como dices tú, ya no sé, muy marabucón, ya no sé, un caballo así como, no domado. Como van a perder, están muy enojados. Sí, ¿verdad? Entonces salen a decir, ahora todos somos culpables. Todos somos culpables de su fracaso. Y eso solamente lo hace la gente mediocre. La gente que culpa a los demás, que se ve desesperada, que se ve enojada, que ya no sabe ni cómo salvar su propio barco, pues, lo que tiene son errores de sí mismos, pero como son mediocres, no los van a aceptar. Y lo primero que van a decir es que fue el PRI, es que fue el PAN, es que fue el DIDA. Ah, porque ya salió con eso. ¿No? O sea, es que fue... Dejen trabajar. Es que fue Paco sin Fuegos. No, pues hijo, pues para el caso fue el Papa y dos. Sí, sí, sí. No, pues si quieres, todos. Sí. Pero eso normalmente lo hace la gente mediocre. Y es así como se están presentando. que no se gansen en esas conversaciones. O sea, la ciudadanía, porque luego te metes en la novela. Exactamente. Te metes en la novela de y que si dijo, que si no dijo, que si le dijo a Manio, que si le dijo a Paco, que si le dijo a Pepe, que si le dijo... A ver, vámonos a la raíz del problema. ¿Cuál? Para mí la raíz, bueno, sobre el tema de... Sobre el puesto. Bueno, hay varios temas, pero vamos a hablar del tema de este Álvaro Esmaínez en el estadio. Yo creo que más, como dicen, no nos asusta la tomada, todos hemos tomado, todos hemos estado ahí, nos gusta divertirnos, nos gusta pasarlo bien. El tema es ¿por qué nos subes en un video? Eres candidato a la presidencia de la República de un partido político. La soberbia de sus disculpas, que no fueron disculpas. No, no fueron disculpas. Eso me llama mucho la atención. Y eso yo creo que nos representa a todos los miembros del Movimiento Ciudadano. Y tampoco representa el mismo Alfaro, lo dijo en alguna ocasión con el destape. El mismo Alfaro lo dijo muy claramente. Estas cosas no se hacen con cerveza, ¿verdad? Tú puedes platicar, puedes estar con tus amigos, puedes hacer lo que tú quieras, pero ahorita, hoy por hoy, hoy eres el candidato a la presidencia. Entonces, esa es la imagen que tú quieres dar del liderazgo, tipo de liderazgo que quieres tener. La soberbia de decir, burlarte del INE, se me hace gravísimo. Gravísimo. Que constantemente están demeritando la institución. Es para que lo sancione el INE. Yo creo que no deben de estar de consta, porque constantemente estoy viendo que si no es para el lado de alguien, se demerita la institución. Lo mismo pasa en Morena, lo mismo pasa en Movimiento Ciudadano, en cualquier partido. Entonces, no es así, es una institución autónoma que se supone que está ahí para salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos, el voto, la democracia, etcétera. Entonces, hay que darle seriedad, yo creo, al tema. Pero ahí, déjame interrumpirte un segundo. Ahí yo creo que también es parte de las generaciones de ahora. No sé si ustedes lo han visto, pero las generaciones de ahora retan a la autoridad. Porque, no sé qué estamos haciendo mal las mamás con todo esto de la disciplina positiva y no sé qué, pero esta es la nueva generación de retar a la autoridad. Cuando antes, a ver, el maestro es el maestro, ¿sí? El, no sé, si estás en una empresa, el director es el director, no te vas a estar poniendo el tú por tú. Y ahora, los millennials, o sea, bueno, yo tengo 44, por los que vienen antes. claro. Este, sí, sí noto esa retar a la autoridad y no pedir disculpas. No, no me equivoqué, no tener esa humildad. A ver, este, te quería interrumpir ahí porque sí siento que esta generación política es esa generación, la del antro, la del cadenero. a ver, aquí ya, 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 ajá, o sea, no estás en un antro, gobernando en un antro, estás gobernando Nuevo León. Porque todos cometemos errores, pero, pero, perdón, Indira, todos cometemos errores, y se vale, y me equivoqué, lo subí, me equivoqué, andaba borracho, borracha, disculpa, rectifica, rectifica y el por qué. Y aparte, esa soberbia, mostrar, te muestra, exactamente, pues, el tipo de personas que es. Pero yo sí voy a rescatar, yo sí voy a rescatar a mi generación, o sea, yo sí voy a decir algo bien importante. Es que yo soy la abuelita de la casa. O sea, yo soy la abuelita de la casa. O sea, miren, para empezar, les venden una mentira, dicen que son jóvenes, no, para mí los jóvenes, así lo dice la constitución, van desde los 18 hasta los 30, hasta los 30 años, bueno, 29, 29 años, por decir 30. Ya después de los 30, uno ya no es jovencita, ¿verdad? Bueno, pero comparando con. Adulto joven. Entonces, a ver, ellos no son jóvenes, y si te quieres comportar como alguien que no es de tu, digamos, de tu edad, ahí hay inmadurez, ¿eh? Y es una cosa neuronal, está científicamente comprobado, los psicólogos, las psicólogas lo saben perfectamente bien, alguien que no se comporta de su edad, también es una anomalía. Hay síndrome de Wendy, de Peter Pan, de estos que no pueden crecer nunca, que se comportan como bebés, este, como bebés viejos, de hecho hay un concepto en la psicología que se llama bebés viejos. ¿En serio? Sí, que son los, la gente, o los niños sobre todo, que quieren sentir todavía que son bebecitos, o sea, que necesitan cuidados, necesitan hacer berrinche, necesitan como estos, este, concesionamientos, pero en realidad ya están grandecitos. Entonces, la dosis de realidad, no se vayan con la finta, no representan a las y los jóvenes. Y también otra cosa, las y los jóvenes hoy más que nunca saben las consecuencias de los actos, por eso ahora también dicen lo mismo, oigan, si vamos a tomar, no nos estemos grabando, ¿no? Este, cuidémonos un poquito, oye amiga, pues este, checa tu bebida porque no te vayan a echar droga, o sea, hoy tienen más información que nunca, y también se cuidan, y también saben, digamos, cómo hacer las cosas. Ahora, que sean un poquito más cínicos, que nuestra generación es un poquito así de, ay, no, Dios, ay, como que le queremos maquillar las cosas, pero, pero que sean cínicos no significa que no sepan qué pasa. Entonces, parte de la, de esto de, sí, vamos a tomar y vamos a, le voy a dar beneficio de duda a los y las borrachas, o sea, a ver, vamos a hablar a calzón quitado, ¿verdad? Dicen, dicen, que siempre, ¿verdad? Dicen, 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 que la, que la verdad se asoma cuando anda uno, mira hasta las chanclas. Entonces, yo nada más les digo, si se dice la verdad, vamos a dar ese beneficio de duda, si se dice la verdad, entonces, cuando ellos expresan injurias en contra del INE, que no son retos, son injurias. Es un punto, salió de la borrachera. O sea, no, no, no son retos. Lo traes, pero bien. Lo traes aquí. ¿Verdad? la práctica. Pero a ver, entonces, eso no es retar a la autoridad, eso no es retar a la autoridad, eso es que tu inconsciente, cuando estás alcoholizado, está diciendo quién eres. ¿Y quién eres? Bravocón, mi rey, altanero, soberbio, este, ¿te crees aquí el que? Porque a ver, la expresión es, sí, sí, ¿qué es eso? Cuando alguien dice eso, es que se siente acá, y tú estás acá. Y en el palco. Entonces, yo sí digo, ¿verdad? Los niños, los niños y los borrachos, dicen la verdad. Ese es un buen punto para concluir. Yo creo que, no, nada más quisiera decir, ellos se jactan mucho de ser disruptivos, sin ser disruptivo políticamente, sin ser disruptivo políticamente, es de esta parte, en una mesa, con cerveza, grabarte en un estadio, borracho, y decir estas cuestiones del órgano autónomo, más importante electoralmente hablando, haces reprochas a otro político muy importante en México, pues yo creo que por ahí no es. No. O sea, ser disruptivo políticamente, así no es. Para ellos esto es dejar, dejar trabajar, porque Samuel lo repite 20 mil veces, que nos dejen trabajar, esto es que los dejemos trabajar. No, no es lo que, concluye esto. No es lo que esperamos, ni es lo que nos representa, no es lo que nos representa el movimiento ciudadano ahorita. ¿Y del juicio de lo que vas a decir? Del tema del juicio, que íbamos a, que íbamos a traer un poquito más el tema. Lo único es, el 14 de febrero, si Dios quiere, y se presenta todo, como está anunciado, es vamos a ver la respuesta, de la Suprema Corte de Justicia, sobre el tema, si tiene validez o no, el juicio político, en contra del gobernador Samuel García, pero también faltó agregar, la validez, del nombramiento del fiscal de Nuevo León. También. Que creo que, ese es un tema que también está enlista. Muy delicado. Pues el día de la morir amistad, esperemos que haya amor para Nuevo León. A mayor esta semana. Ver qué pasa con esto, para poder seguir con el tema. A ver qué sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!